Septiembre 16. Ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Modelamiento. El modelamiento significa imitar la conducta de alguien. En un futuro cercano me veo como una mujer libre y feliz, segura de mí misma y caminando con la frente en alto. La terapia lo hace posible. Para eso imitaré la conducta de alguien a quien admiro y que tenga la cualidad que yo quiero tener. El ejercicio de hoy, 16 de septiembre, consiste en conseguir una imagen, foto, póster, etc. de alguna persona que admiro y la pongo en un lugar visible. La imitaré. La pregunta del día es, ¿a quién deseo imitar y por qué? Muy bien, niñas. El ejercicio de hoy para dejar de sufrir por amor implica hacer algo que me construya a mí. Es decir, hacer algo que la construya a usted. Actitudes que empiecen a consolidar su autoestima. Y la actitud de hoy es, imagine a alguien a quien usted admire por alguna razón. Consiga una foto de ese alguien y póngala en un lugar visible y hoy, 16 de septiembre, imite a esa persona en su comportamiento. No significa dejar de ser usted misma para ser como otra persona, no. Pero significa imitar cosas de los ganadores. Usted es el promedio de las personas con las que anda. Y si usted anda con personas que tienen baja autoestima, eso la va a contaminar. Sí, usted va a terminar imitando a esas personas inconscientemente. Pero como usted está en un grupo o usted está siguiendo estos ejercicios diarios que implica la autoestima, sentirse mejor con usted misma, sentirse más bonita, entonces eso es lo que usted va a empezar a imitar hoy. De hecho, hace rato lo está imitando. El solo hecho de estar siguiendo estos ejercicios hace que usted inconscientemente ya esté imitando personas que tienen un pensamiento de amor propio, una filosofía de vida que las ayuda en su autoestima. Entonces, consiga una foto de alguien a quien usted admire y empiece a imitar a esa persona. Imite a alguien. Ahora, si le queda difícil conseguir una foto, si le da pereza o si sencillamente no la encuentra, dedíquese a imitar hoy los comportamientos de esa persona y usted va a ver resultados maravillosos en su autoestima, en su sentir. Eso se llama modelamiento. De hecho, por eso una mujer se convirtió en mujer que sufre por amor. Muchas veces, las mujeres que sufren por amor imitaron sus conductas de las mamás. Cuando eran niñas, veían a las mamás y a las adultas del entorno, a las primas, a las tías, cómo se comportaban en el amor. Inconscientemente empezaron a imitarlas y por eso se volvieron unas mujeres que fracasaron en el amor. Porque aprendieron conceptos equivocados del amor de personas que tenían conceptos equivocados del amor. Entonces, hoy va a empezar a imitar personas que tienen conceptos certeros del amor. Y el concepto más certero del amor es primero, vamos a ser usted misma. Después, el amor llegará solo. Listo. Bueno, niñas, encantado de saludarlas. Hola, soy Julián Castañeda, psicólogo especialista en psicología médica. Si ustedes quieren que les obsequie una revista del grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, o si ustedes quieren ingresar al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, o si ustedes quieren una consulta con Julián Castañeda, hace contacto al 310-381-6016. Y usted va a ver ahí cómo puede obtener ese contacto, ese enlace, para que su autoestima florezca y el amor llegue a su vida. Usted se vuelve una mujer más atractiva, definitivamente. Listo. El número es, voy a repetirlo, 310-381-6016, indicativo más 57 en Colombia. Listo. Bueno, un abracito. Solo por hoy, 16 de septiembre, se va a practicar e imitar a alguien que usted admire. Se va a comportar como si usted ya fuera así, admirable. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.